Música Olí 7 7 de octubre del 2014 Ahora sí, ¿qué está dispuesta a cambiar Merche hoy? Tengo varios problemitas El que más me está dando susto es el miedo al éxito Soy pensadora, soy muy inteligente Planteo, planeo Te organizo un taller de los tuyos en un minuto, me lo invento Y hice una cosa de locos O sea, hay una genialidad en mí Yo ya la conozco, ya la reconozco Ya me reconozco como un ser brillante Pero cuando ya tengo todo eso listo Y viene el momento de meterme en la acción y en la ejecución Entra la marihuana Se me mete, porque a mí no me gusta la marihuana Y se mete, y se me mete como una adicción O sea, que no la puedo soltar Y odiándola, y diciendo para qué, y por qué, y esto me hace mal Y bueno Entonces, pues es definitivo que hay ahí una problemática tesa No tengo relación de pareja hace 15 años Yo me divorcié Quedé muy triste, muy burla, pero pues ya ni me acuerdo de la tristeza Ni de enamoramiento Eso pasó hace mucho tiempo Y no sé si es una fobia Hacia la gente de mi ciudad Hacia los hombres de mi ciudad Yo tengo tres hermanos hombres Y son más bien distantes Son más bien Yo sé que ahí están, pero no No es lo que uno quisiera como hermanos No es el sueño de hermanos Que uno pensaría que son Que deberían ser los hermanos Entonces digamos que Me he metido en una burbuja con el arte Yo siento que a mí la Virgen se me apareció en una pintura que yo hice Cuando yo todavía no pintaba Después de que aparece esa imagen de la Virgen en una pared que yo pinté Empieza el arte a salir y a brotar Mágicamente O sea, yo sé que de niña yo tenía una leve habilidad Pero yo nunca había pintado un cuadro Yo nunca había pintado un muro Yo nunca me había sentido artista Entonces se despierta el artista que hay dentro de mí Y empieza el artista a funcionar y a hacer cosas maravillosas Y me meto en esa burbuja Consigo un taller, un espacio así Con una ventana divina para la calle Y de ahí no me saca nadie Siete años Nadie me sacaba Nadie, ni un hombre pues te digo Me daban las dos o tres de la mañana trabajando feliz Y a veces ni siquiera trabajando Dando vueltas Porque eso es otra cosa que tengo Doy vueltas y vueltas en el mismo lugar Y cuando me dicen que tengo que salir de mi taller o de mi casa Eso es como mejor dicho Que me han dicho No salgo O sea, llego a la puerta y me vuelvo A buscar algo Y vuelvo y salgo Y no quiero salir No quiero salir Me da miedo salir Pero ya me encontré en una edad Sola Sin grupos sociales Sin parejo Pues con madre Pero quién sabe hasta cuándo Sin plata ¿Cuántos hijos? Yo no tengo hijos No tuve hijos Sin trabajo Porque en los últimos tres trabajos También salí bien golpeada Porque me sacaron mujeres Porque me tocó trabajar con sus maridos Y bueno Desperté en ellas El diablo que no soy Lo desperté Porque lo que te puedo decir Es que hasta hoy Yo nunca he salido con un hombre casado Ni me fijo en ellos Ni me importa Ni los respeto Y respeto las parejas Y las familias Y todo Pero eso no lo saben los demás Entonces quedé un poquito como Con miedo a tirar una hoja de vida Esto fue hace dos años y medio Es mi último trabajo ¿Qué más te cuento? Llevo por ahí tres años En que me creo Tengo síndrome de prostituta Totalmente O sea Salió Como no tengo parejo físico Entonces me metí a la virtualidad Me metí al internet A conocer gente de todas partes del mundo Hace tres años Por primera vez Yo no sé cómo Ni qué hizo un tipo Pero un tipo me empelotó por internet Sin que me gustara Eso es lo más loco Y el tipo era No, no me gustaba Pero yo no sé qué hizo Y lo logró Y desde ahí Despertó Como de pronto Esa libido O esa sexualidad Apaciguada Y salió Salió la sensualidad La sexualidad El femenino Que me alegraba mucho Y que me gusta Porque me encontré muchísimo más yo Pero Pero hay un síndrome por ahí De Raro De prostituta Extraño Sí 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 Que no lo conocía No sé si es un bollerismo O no sé si es una desviación sexual No tengo idea Enfermedades Todo lo que usted diga Yo lo escribo aquí a este palabra Todo en el Estómago Todo en el útil Ni homas Pues yo no sé si infertilidad Pero Yo me casé Y yo no hice ni buscar bebé Yo nunca pude tener hijos con él Ni a partir de él en adelante Él tuvo una mujer Él y yo Ese matrimonio se dañó Porque él se enrió con una mujer de pueblo Y yo no sé si ahí hubo algo Sin trabajito Alguna cosita Porque desde ahí para adelante Nunca Y antes yo había tenido cuatro abortos O sea Inducidos De niña Joven De 21 Entre los Que Diría yo que 18 y 22 años Con una misma persona No sé si es que Ese era el que me tenía que preñar Y el resto ninguno Además El esperma de ese hombre Era particular Particular Era uno Entre todos O sea Rarísimo Era como Pero estoy así Con estropajo Me tenía que quitar yo Era una cosa rara Mío Mío más Cólicos permanentes Digamos que Hay rechazo a la penetración O sea No es que me duela Pero Pero si no me penetran Delicioso sería para mí La sexualidad Pues dolores Emocionales Desprendimientos Así como Rupturas fuertes Perros Mi mamá me regaló Todos mis perros Toda la vida Por ahí Seis perros Me regaló Brutalmente Pues así Brutalmente Regaló los perros Que tú tenías Sí Yo llegaba al colegio Y mi perra No sé Se la llevó El Carretillero O un año después Y mi perro Ah no es que ese perro También se lo regalé A fulanita Y el perro Ah María Mercedes Se perdió su perro Me iba para Miami Y volvía Y mi perra No sé Perdió mi perra Pero lo más triste Es que a los años Ella me contaba Que no se habían perdido Sino ella me contaba Charlando ya Como una gracia Como ella había entregado A esos animales Y como O sea Ella Y la amo Profundamente No es mi madre Pero ese es un Punzón Muy duro Que he tenido Por muchos años Ella me llevó a abortar Mi último aborto Ella me llevó a abortar Eso quedó Sanado Ella me pidió perdón Hace poco Muy lindo Pero lo de los perros Es Ha sido Duro Si Duro Porque Además de los perros El no pensaba En lo que estaba creando Aquí en mi corazón En el dolor Como Si Triste No me importa Pues No me importa Lo que ella piense Ni lo que ella diga Ni lo que ella siente Mi relación Con mis hermanos Es muy distinta Muy distante He llorado mucho Por eso también Digamos que En estos años Que he estado tan solo ¿Cómo se llaman Tus hermanos? Se llaman Jorge Alejandro Y Juan Gonzalo He sentido que los hombres no se enamoran de mí Ahora estoy sintiendo El amor muy cerca O sea Como el aroma Como que lo despierto Como que estoy sintiendo Y viendo lo que estoy generando O sea que Digamos que yo siento que está muy cerca Pero Pero yo ya no sé Yo no sé si soy buena pareja Yo no sé si me enamoro Yo no sé ya que es amor Porque no tengo ni idea Pero no me quiero quedar sola Y no me quiero equivocar Con el siguiente Con la siguiente sorpresa Y he dejado esa málvula Esa burbuja artística He cerrado mi taller Lo tengo en este momento Como cerré Porque quiero expresarme en público Quiero hablar en público Entonces me estoy preparando Me amonté en una cosa dificilísima Yo no sé dónde lo Y es que quiero Quiero hablar en público Con algo de diversión Quiero divertir a la gente O sea Que lo que yo voy a hablar Tiene mucho contenido Pero también va a ser divertido Como que quiero evolucionar En las fases artísticas Ya me silencié Ya me escondí Ya me guardé Ya me cubrí Ya salió mucho de mí Y ahora quiero ¿Volar? Tengo mucho susto Porque pedí muchos años Como manifesté el deseo De irme De irme del país Pues aquí no hay nada Para mí Yo decía Aquí no hay nada Para mí Yo no encuentro un hombre No encuentro un esposo Siento mucha envidia En mi alrededor Yo genero mucha envidia Mucha, mucha La despierto Impresionante Ya no me había dado cuenta Porque yo dentro de todo He sido muy inocente Muy transparente Yo no conozco la envidia Yo creo que soy Tengo un grado de evolución Más alto Yo me considero Un amor puro Me considero una mujer Con un buen corazón Con unos buenos sentimientos Me importa la gente No siento envidia No soy celosa Soy muy respetuosa A la libertad No coarto Ni cojo Ni cojo para mí Nada Sino que Somos libres Somos los seres humanos Que venimos Con una misión muy clara Y yo diría Yo como yo Que la misión Es amor Es compañerismo Es entregarnos Es conectarnos Todos Es ayudarnos Eso no pasa En el resto del mundo Entonces me han dado Unos golpes bajos Duros Que eso no los he trabajado Digamos Esos tres últimos escapes De salidas De los De los trabajos Eso yo no los he trabajado Y esos fueron duros Porque fueron clarísimos Que fueron las mujeres Y a donde lleno Hace Ah bueno Entonces manifesté ganas De irme del país En este momento Me podría ir para Uruguay Me podría ir para Estados Unidos Me podría ir para Obviamente Detrás de todos Esos viajes Hay un hombre Hay un hombre allí Que se quiere casar conmigo Hay un hombre allí Que se quiere Pero no nos conocemos O sea que estoy Pues estoy loco Pero como yo En un medio de desespero Yo digo Me voy Pero me da miedo O sea No quiero No quiero algo Quiero que se me atraviese algo Que yo pueda sentir No tan loco Qué miedo Qué miedo Además que yo veo Muchas películas Porque soy súper curiosa Y porque yo tengo A mí Como te dije ahorita Yo veo espantos Hace mucho No los veo Pero a mí me pasan Cosas particulares O sea Te voy a decir Por decir algo Cuando estaba así Como muy conectada Con el internet Hace como dos años Me quedé sin trabajo Me encontré con una amiga Y ella en un minuto Me dijo que ella Me tenía un estudio De fotografía Y yo perfecto Le dije listo Yo llevo mis mochilas A ver si me ayudaste Si sacamos una Una produccioncita de fotos Pues que no tengo plata En este momento Dale, anda Y yo llegué a su estudio Y su estudio Era una casa Llena de computadores Con salas virtuales Para trabajar online Con páginas de Porno Y yo soy una Curiosa Arriesgada Y curiosa Yo dije Bueno No, primero le dije que no Y usted me dice No, pero es que Te embobaste Esto es súper fácil Hay categorías O sea Hay una categoría esotérica Que podría ser tú Una esotérica Y no muestras nada Desde aquí para arriba Solamente tu cara No te puedes ni parar Hay otro Esa es más como sensualidad Solo con la cara Hay La que sigue es No te puedes desnudar Pero ahí te puedes cambiar de ropa Te puedes poner vestido de baño Ropa interior Bailar La que sigue Si puedes desnudar La que sigue No sé cuántas Y eso es un montón De categorías miedosas Entonces yo me quedé En la segunda Yo acepté la segunda Y fue un loco Fue loquísimo Fue unida Yo Los primeros diez días Yo no dormía Yo sentía Uno no ve los hombres Pero eso es un chat Y te hablan Y te dicen Y te pongo Entonces digamos que Me pilló alguien Yo bloqueé Colombia Pero a mí alguien conocido Me pilló A principio del año Pasado O sea Con nombres propios Eso es muy peligroso Con nombres propios Con mi apodo Me mencionó mis hermanas Mi familia Estoy aquí así ahí Loca Ya en la vida Pensé que me había Prostitutas Putas Ridícula Ridícula Que no me dijo Mira el corazón Se me iba a salir Inmediatamente me salí Y nunca más volví Del susto Pero estuve Más de un año Le conté a mi mamá Casi la destrozo Porque yo O sea Aquí me estoy destapando Pero yo Soy normalita O sea Soy normalita De mí no pueden hablar En la calle No tienen nada que decir Entonces casi la mato Me escribió carta Pues me echó De la casa Entre comillas Y a mí no me importó Yo seguía Bogotana ¿Tu mamá? No Super país Con toda su familia aquí Pues obviamente Culturita chiquitica Que dirán Pues que miedo Cuidado Le cuenta alguien No le voy a decir a nadie Y yo salía todos los días Claro Eso me daba 400 dólares A la semana Sin yo hacer nada Sin yo desnudarme Me desnudo más Ahora que no estoy en páginas Pues si me da la gama Entonces como que Y fuera de eso Me encontré mucho más Me encontré a mí misma Ahí sí que despertó Ya el femenino Ya no la sensualidad Ni la sexualidad Sino todo el femenino Toda la parte No sé Se empieza uno Como a ver hasta los dedos Empecé a entender los hombres Yo creo que yo no los conocía Empecé a conocer los hombres Pues me di cuenta Que un hombre Para un Pues o sea Que hasta un hombro Que uno puede despertar Lo que quiera en un hombre Bueno Entonces así me salí Pero hasta allá llegué Eso es muy organizado Yo me imaginaba Que eso es así Súper organizado Y yo nunca Pues o sea Y a ti te consignan Y te entregan Y tú vas Y cobras Yo no Yo nunca estuve a cargo De dineros Porque eso era Esta pelada Ella era como Yo no sé Cómo se inscriben A esas páginas Como plataformas Direct No tengo ni idea Yo era una empleada De ella De ella no me imaginaba Que eso estaba Dime de dineros Me pasó Ah no No Y después de eso Como el espectro Se le abre a uno Empiezas tú A traerlo De lo mismo Empiezo yo a buscar Trabajo En un call center Yo digo Bueno quizá a la mañana Me voy a trabajar En un call center Y un día Me dan tres citas Voy a una Y no me gustó Voy a otro Y era un segundo piso Por el puente De la Cuatro Sur El nuevo Y un tercer piso Y subo yo Unas escalitas Y me salió un gringo Y mi hoja de vida Era muy rara Para ese trabajo O sea Yo nunca había hecho Una hoja de vida Así Pero en esa hoja de vida Yo más o menos decía Amo todo lo que tenga Que ver con internet O sea Soy absolutamente virtual Y entonces el tipo Lee eso Y me dice Bueno Explícame esto ¿Qué quiere decir? Y entonces No sé Le dije No pues no Yo busco No voy por internet No sé qué Por internet Todo por internet Trabajo Tinta Y llama a su socio Un filipino Una casa montada Y como esa hay muchas Un call center 20 computadores 20 computadores Puros hombres Y en el tercer piso Eso no lo conocí Habitaciones Con chicas Haciendo shows ¿Verdad? El tipo me ofreció Primero conocer El call center Y trabajar en el call center Después si yo quería Podría ser modelo O sea Irme con uno de esos cuartos O en últimas Como me veían De un estatus Mucho más alto Con un Pues con el lenguaje Perfecto Inglés Y todo O en últimas Me iba para Brasil Imagínate que susto A manejar una casa de esas Eso me lo encontré No me lo imaginaba Ya después me fui a otro Casino hoy Pero era en el poblado Entonces fui Y ahí sí trabajé Normalita Entonces bueno Ahí van y todo Vamos a tomar Algo más Y que va a empezar Rico ¿Algo más? No Aquí está todo Miedo al público Miedo al éxito Miedo a salir de la casa No veo el amor Entonces Merche Cierra los ojos Relaja el cuerpo Que estés cómoda Como quieras Que te sientas cómoda Si en algún momento Notas que te coloco Esto por acá O por acá Es el micrófono Que yo utilizo Para escuchar Mejor Vamos a iniciar Con un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones Quiero que pienses En algo de tu vida Que te haya afectado Puede ser un miedo Un aborto Tu niñez Y mientras tanto Yo voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me dices eso Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco La pérdida De un perrito La pérdida De un perrito El robo De otro perrito La muerte De una perrita La muerte De una perrita El día El día de mi primera comunión Que mi papá no está El día de mi primera comunión Mi primer aborto Mi primer aborto Mi último aborto Mi último aborto Los insultos de mis hermanos A veces Están arbitrarios Pero el último ¿Y por qué te está insultando? Porque Por metida Porque le tocó Hacerse conmigo Nos vimos en la calle Le tocó sentarse conmigo Se sintió obligado a eso Y Reaccionó por donde pudo ¿Y qué te dijo? Mal parida De todo Mal parida Andate ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tienes que estar aquí? Y una semanita después También me volvió a insultar En mi casa Porque le dije Que él era un actor de cine De cine no Le dije que él era un Un modelo De revista Y me insultó De frente Delante de todo el mundo Mal parida Huevona Tan boas ¿Y cómo se llama él? Juan Gonzalo Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Piensas como él Uno Dos Tres Cambias Juan Gonzalo ¿Tú le dijiste Mal parida A tu hermana? Sí ¿Por qué le dijiste eso? Por metida ¿Tú estuviste en el nacimiento De ella? ¿Y viste que tuvo problemas En el nacimiento? ¿En el parto? Parece que sí Cuando te atreves a afirmar Cuando te atreves a afirmar Que ella estuvo En un mal parto Pero por muy mal parto Que haya sido Nació Ahora muchos años La gente nacía con partera En el campo Y nacía Después en los hospitales Y nacía No sé cómo nació Tu hermana Pero está aquí Entonces no es el hecho De resaltar Cómo fue el parto De ella Alguien dime ¿Por qué estás ofendido Con ella? ¿Qué te hizo? Metida ¿En qué se metió? En todo Pues que es tu hermana Y es parte de la familia ¿Cómo no se va a meter En las cuadras de la familia? Da mucha catedra ¿Ah? Da catedra Ah pues Se meten las cucarachas Se meten los ratones A la casa Ahora ya que es tu hermana Y que es inteligente Y que es hiperactiva Y que fue la alegría Del salón Cuando ella estaba En la escuela Es un buen motivo Para insultarla ¿Y al hacerlo Están se insultando A tu mamá? Porque si por ejemplo Le dices Hija de puta ¿A quién estás insultando Juan Gonzalo? ¿A tu hermana O a tu mamá? A mi mamá Esa es Entonces conclusión ¿Retira esas palabras? Sí Retiremos esas palabras Fuera Y pídele perdón A tu hermanita Por eso Perdón Mechitas Merche ¿Le perdonamos eso Y un poquito más? Sí Perdonémosle No sabes lo que dijo Y ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables Puedes poner Puedes poner El mar La playa Las palmeras Las olas Un pelícano pescando Tres gaviotas Flotando en el aire Volando a contraviento Y parense suspendidas Y parense suspendidas ahí ¿Qué colocaste? Sí Estoy viendo un paisaje En el mar Muy rico Y como vuelan Las aves Qué bonito Ahora con ese paisaje De amor En tu corazón Ve profunda Otro momento Que te haya afectado Otro hermano Otro hermano Que se encerraba En el cuarto Con su novia Y Estoy hablando De algo que fue Tres años Y pedían domicilio Para ellos Y jamás Me ofrecieron Una Coca-Cola Ese es Jorge Ese es Jorge Quiero hablar un momento Con él Uno Dos Tres Cambia Jorge Es cierto Lo que está diciendo Melche De que ustedes Pedían domicilio Y a ella No le daban Sí Porque lo hacían Sí A ella también Le da hambre ¿O no? Sí Entonces lo lógico Es Ustedes como hermanos Y tu novia Como Futura cuñada Ofrecerle ¿Tú quisieras Que ya te perdone Por eso? Sí Bien Déjame un momento Con Merche Merche ¿Le perdonamos Eso y un poquito más? Sí Perdonémosle eso Aprovechemos Que hoy estamos En el Día Internacional Del Perdón Y ahora Con ese amor Que crece Más y más Ve profunda A otro momento Que te haya afectado Ay, sí Con mi novio El papá De mis hijos Cuando lo pillé En su apartamento Con una vieja Y no me abrí Y no me abrí Y no me abrí Y yo estaba embarazada Pero no le había dicho nada Empecé a tirar piedras A las ventanas Eran tan duras las piedras Que a él le tocó salir Me montó su carro Y me llevó a mi casa Y yo como del desespero De no perderlo De que me parara bolas De Le dije que estaba embarazada Y él era costeño Pues lo vas a botar Me decía Va para afuera Ese yo creo que De haber sido Como el segundo aborto Me acuerdo de la ecografía Tuve dos ecografías De dos bebés Y tenían semanas largas Seis semanas Y él me llevó Tranquilamente Me dejó Me dio la plata Y se fue Y después me recogió Como un incurriente Me acuerdo Estando conmigo En su cama Que lo llamó Una niña Y él hablaba Al lado mío Y la niña Le dice Estoy embarazada Y él le dice Eso no es mío Yo no sé Qué vas a hacer Eso no es mío Y yo me acuerdo Que ella le decía Estás con Mechis Ahí, ¿cierto? Ella está oyendo Por favor Que no escuche Y yo oyendo todo ¿Y a ti te sientes mal Con alguien? ¿O contigo? No No sé Es como No Es como raro Es más bien Hay como frivolidad Sí, frivolidad Ahora vas a ir a otro momento Que te haya afectado Contaré de uno a cinco Uno Profunda Otro momento Que te haya afectado Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Cinco Que me haya afectado Como impacto Sí Que te haya sentido mal Con alguien O contigo En Miami En Miami Hace como unos años Varios Bastante Me descubrieron Me descubrieron Me descubrieron Robándome Unas cosas En un almacén Y Además de que Me puse En las cosas Que olvidé Quitarme Hubo unas Que yo sí Me acuerdo Que dije Sí Me robé una pulserita Y esa fue la que Por esa me cogieron El momento En que me cogen El momento En que sacan Las bolsas Porque yo llevaba Una bolsa Que iba a cambiar Una ropa Muy grande Que compré Y la iba a cambiar Y entonces Tiran todo Así como En una mesa Grande Y Cae Y rueda La pulserita Que yo había echado Ahí Y entonces Me dicen Que si son Menos de 300 dólares No pasa nada Yo pago una multa Y ya Que si son Más de 300 dólares Ellos me entregan A la policía Y sumaron Todo Hasta la bolsa Que era mía Sumaron Todo Y eso sumó Yo no sé Cuánta plata Como Ya ni me acuerdo En todo caso Llegó la policía Por mí Me esposaron Yo le rogué A la señora A la policía Que por favor Me pararan En el carro Porque yo no tenía Teléfono Yo estaba turista Y que ahí Tenía mis teléfonos Y que ahí Tenía el recibo De esa bolsa Que me habían metido En la lista De los robos Ella me dijo Que eso no se podía hacer Que ella me sacaba Con mucho gusto Algo rápido Del carro Pero que ella Que eso era Que eso no se podía Y ella me sacó El sobre Ahí ya no podía Echar para atrás En la decisión Que ellos habían tomado Porque eso ya estaba escrito Y entonces resulta Que yo Cometí varios errores Pero el peor fue Que el almacén Había entrado En 75% De descuento Entonces cuando Ella La de La tienda Estaba haciendo Como la suma Yo me atreví A decirle Como Ay pero acuérdese Que estamos En 75% De descuento Y eso le pareció Lo peor Lo peor Y Ella se lo contó A un policía Y el policía Se lo contó A otro policía Y entonces digamos Que fue una cadena De Desplazamientos En donde Me pasaban De una mano A otra Y Siempre Estaban hablando De Están Descarada Que aparte De la drona Estaba pidiendo El 75% De descuento Y todo El 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 Trayecto 36 horas Que parecieron Meses El sitio Desconocido El sonido De esa cárcel Conocí La cárcel Comí En la cárcel Me bañé En la cárcel Conocí Como viven Las presas Conocí Matonas Conocí Conviví Esas horas Con negras Hablaban Durísimo Yo parecía Un No Una niñita Así Yo lloraba Y una negra Me decía En inglés No llore No llore Que eso no les gusta A ellos Verla llorar No llore Es ridícula Cállese Y yo lloraba Y yo me arrodillaba Y le pedí a Dios Y siempre vi a alguien Defendiéndome Siempre tuve a alguien Ahí En el camino Defendiéndome Pero fue una experiencia Durísima La pena En la casa De la amiga De mi mamá Llamarla Para decirle Miren Estoy Me están metiendo Presa por esto Y ella Tirarme el teléfono Y hacer silencio Ella no lo comunicó Y yo no tenía Sino dos teléfonos Y llamé a otro teléfono Y no me contestó Del esposo Y una prima Y no me contestó Y ya Y así me meten A mi Presa Y me toca un Y me toca un Un Una sesión Un juicio No sé Cómo se llama eso Esto para las seis de la tarde Y a las siete de la mañana Había una sesión Como comunal Entramos Por ahí Setenta mujeres Vestidas ya de anaranjado Estábamos de anaranjado No, ahí no estábamos de anaranjado Ahí estábamos vestidas Y entran Doscientos hombres Todos esposados Los unos a los otros Un salón inmenso Parecía una iglesia Y así eran las bancas de iglesia Y una pantalla Y sale el juez Un bush Así Elegante Divino Hermoso Eso es un bush Y empiezan a llamar Mujer por mujer Yo a todas estas En cada momento Que podía Hablaba con alguna guarda Y le decía Yo soy turista Nadie sabe de mí Nadie sabe dónde yo estoy Y yo pensaba que no me oían Que no les importaba Cuando llegamos a ese momento Llaman Por ahí cuarenta mujeres Yo por mi apellido Yo fui la última Había drogadictas Había drogadictas Había mujeres Con sobredosis de drogas Gente de la calle Era pura gente de la calle Y yo Y cuando le toca A todas las dio Released Que sea esta la última vez Pues que tú haces esta falla Y entonces You are released 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 Excepto una que tenía Sus papeles en otro condado Entonces pues a ellas no le pudieron dar Released Pero todo Desde el resto Todas Cuando llegaron de mí Mrs. Ruiz Where are you from? Colombia Colombia No Él me iba a dar released Yo no le había dicho Colombia Él me iba a dar released Y alguien le habla Y entonces él dice Ah no, no, no Wait a minute Y vuelve a coger mis papeles Y vuelve y me dice Where are you from? Colombia Colombia I'm not dealing with that country Yo Pero Sir Pues yo en inglés But sir I'm not dealing with your country You need to pay a bond Five thousand dollars And you just Do whatever you Can do Y se cierra la pantalla Y me desplomo yo en llanto Me desplomé No pude con el cuerpo No pude con el cuerpo Me tuvieron que levantar del piso Y sentí que estaba En total oscuridad Y en total soledad Y en total abandono Y ¿Quién soy yo? ¿Quién me va a sacar de aquí? Y de ahí salimos de ese salón Y Y todas se van Nos llevan como por sitios distintos Porque la gente que está Released Ya se va Y Yo no sé por dónde la sacan Eso es un mundo Eso es una manzana conectada Hay varias prisiones De hombres De mujeres La fiscalía Eso es una cosa Eso es un monstruo Pero yo en ese momento Es como si tuviera los ojos vendados Y no supiera dónde estoy Y Y ya después llego A Me llevan a otra parte Me entregan El uniforme Anaranjado De presa Yo pido el teléfono Y me prestan Dice que el teléfono Y es como un publicito Y yo cojo el teléfono Y empiezo a hablar Y me contestó una señora Y yo Ay, hello, I'm María Ruiz I need to do a phone call Y resulta que son teléfonos internos Y está prohibido Y yo llamé como A dónde está el director Yo no sé Y entonces llega Sale esa Guarda furiosa ¿Quién es María? ¿Quién está andando por teléfono? ¿Quién está llamando? Y yo La niña así Bobita Yo no Perdón Me equivoqué No sé Estoy llamando Tititita Y me hace entrar Como a una sala de espera Era como de tipo de aeropuerto Tipo de aeropuerto Es que Alrededor de esas sillas Hay unas Oficinas Y hay unos cubículos Que son donde se encuentran Las presas con sus abogados Y hay unos ascensores Y yo veo que Mandan presas Para los ascensores ¿Sabes? Estías de anaranjado Y que las montan En los ascensores Y yo me quedo Dando vueltas Para montarme en ese ascensor Y me siento En una sillita Ahí tranquilita Como si nada fuera conmigo Ahí me siento Y dejo que todo el mundo Se vaya yo ahí Y de pronto sale El director de la cárcel Y pues Muy raro yo ahí Entonces él se me acerca Y me dice ¿Qué hace? Y yo le digo Llorando Que es que Que nadie sabe de mí Que yo necesito Hacer una llamada Y que yo llevo No sé Treinta horas Y que yo no he hecho Una sola llamada Y él me lleva A su oficina Y él le dice A la guarda Todo lo que ella quiera A donde ella quiera llamar Si ella necesita llamar A Cancillería Por favor Colaborele Una cosa de locos Una cosa divina Pude llamar al que no me había contestado Y me contestó Y me dice Ya estoy por ti Yo te estoy buscando No sé dónde estás Pero yo ya estoy por ti Estoy en la fiscalía Estoy pagando Tu fianza Cinco mil dólares Y ya estoy por ti Entonces yo ya me dejo Montar en el ascensor Y me suben Y conozco entonces La vida de las presas Y me entregan un set Con cobija Con todo Llego Dentro de ese calabozo Y Uy no se fue Eso mire Me duele todo Hay tres Como tres habitaciones Con puertas blindadas Porque a mí me dicen Entra y busque cama Entonces yo entro Y abro la primera Y eso son Como tres camarotes Cuatro camarotes Puras negras Y las negras Entonces me salgo Y me voy para el de la mitad Y me monto en el camarote La niña que está abajo Está medio dormida Pero entonces dice ¿Quién llegó? ¿Hay alguien nuevo? Y yo le digo La balera muy fuerte Y me miraba muy feo Y Rebeca Era ahí como Como que me cogió De su lado Tranquila Que usted va a salir Usted por lo que está aquí No tiene ni siquiera Por qué estar aquí Yo no entiendo ¿Usted qué está haciendo aquí? Yo le decía Yo tampoco Le decía Bueno pero si ya hablo Ya están pagando su fianza Ya en estico la llaman Y de ahí pasó Hasta las once de la noche Y salir Porque entonces te quitan Tú entregas el overol Ese anaranjado Pero te entregan uno azul O sea Ex presidiaria Entonces salgo de la cárcel Con overol azul Mi ropa se la robaron Me entregaron todo Lo que yo había dejado Por una ventanilla Mi ropa se la robaron Todo Lo único que no se robaron Que es raro también Porque No me dejaron Yo Pedí que no me quitaran El brasier Tenía una camiseta Muy transparente Y muy Y no era apretada Entonces Y me dejaron el brasier Y cuando yo entró Allá del calabuzo Donde esas viejas Me dijiste ¿Qué hace de brasier? ¿Y qué hace de zapatos? Porque tampoco Dejan entrar zapatos Yo tenía unos tenis blancos Y me acuerdo Cuando me iba a ir Esas viejas Déjeme los zapatos Déjeme los brasieres Déjeme las medias Déjeme todo Me querían Mandarle en pelota Y yo Yo me quité el brasier Y se los tiré Porque ya Eso fue en un segundo Yo me metí a la ducha Que se bañan de noche Yo me metí a la ducha Y cuando yo estaba En la ducha Abrieron la puerta Y María Ruiz Y yo salí Rebeca vino Y me secó Rebeca cogió la toalla Y me secó Y me vistió Y me sacó Y me despachó Entonces rápidamente Me quité las medias Y tiré mis medias Y el brasier Y los zapatos Y no Pero me gritaban Los zapatos Los zapatos Los zapatos Y ya Salir fue horrible También Todo fue horrible Todo fue horrible Aprende la lección Que eso te dejó Cuando nosotros Estamos en la escuela Las clases son largas 50 minutos El profesor utiliza Muchos ejemplos A veces da vueltas A las cosas Pero producto de esa clase Nos queda un conocimiento Conocimiento que vamos Acumulando a lo largo de la vida Y que ya hoy Utilizamos Independiente De cómo llegó Ese conocimiento Independiente De cuántas veces Sentó el profesor En el pupitre Cuántas vueltas dio Cuántas veces Tocaron la campana Para salir al recreo No Es el conocimiento Igual Ahora te acaba De quedar una experiencia Un conocimiento Independiente De si la patrulla Era azul Si la patrulla Tenía letras blancas Si la guarda Tenía No Ya no importa Esa fue la forma Y uno lo que aprovecha En la vida No es la forma Sino el contenido Aprovechalo Ya sabes Que no puedes Volver a hacer eso Y ahora Con ese amor Que va creciendo Más y más En ese corazón Ve profunda Al origen Del miedo Al éxito Voy a contar De uno a cinco Y a tu mente Llega un recuerdo O una sensación Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Cinco Tres Egisi Tres Tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo que deámbulo? ¿Deámbulo solo por la vida? ¿Deámbulo solo por la vida? Y entonces cuando ya como que me encuentro, como que tengo que enfrentarme, a conocer más personas, a exponerme, me da miedo. Prefiero echarme para atrás y esconderme o estar solo. ¿Cómo que deámbulo? ¿Sentiste temor? ¿Te miraban raro? En el segundo, había una matona que se le ardaba de valentona, pero que igual también va a morir. En el segundo, había alguien que no aceptaba que era alguien y quería ser otro, un travesti. Pero también había alguien que estaba dispuesto a ayudar. Y en el tercero, se notó inmediatamente el rechazo. Así va a ocurrir en la vida. A lo largo de tu vida, vas a pasar por situaciones similares, donde abres una puerta y sientes que me encajas ahí. Esa puerta está representada por empresas, trabajo. Abrirás otra puerta y te vas a topar con gente que inmediatamente te rechaza. Usted no tiene nada que hacer aquí. Aquí no la queremos. Pero abrirás otra puerta, donde allí posiblemente habrá alguien que te ayude, que te tienda una mano. Y que cuando haya que secarte, te seque. Así son las experiencias de la vida. Pero si no arriesgas, te dejan en el ascensor. Y lógico, en el ascensor no hay cama, en el ascensor no hay baño, en el ascensor no hay ducha. Para poder tener eso, hay que arriesgar. Elegir. ¿Y cómo eliges? Mira las distintas alternativas, usualmente tres, y eliges la que más confianza te da. Confianza plena ninguna, pero la que más. Aprende la lección que te dejó esa cárcel. Alguien decía, si no arriesgas el huevo, ¿cómo quieres tener el pollito? ¿Todavía me entregas ese miedo y lo cambiamos más bien por arrojo? Mira, en cualquiera de los casos puedes echar reversa. En la primera puerta que abriste, dijiste, no, aquí no encaja, echaste reversa. Abriste la segunda y dijiste, bueno, aquí parece que tampoco, voy a probar otra alternativa. Abriste la tercera y viste que allá había rechazo, inmediato echaste reversa. En todos los casos pudiste reversar la operación, hacer retroceder, retroceso. Hasta los aviones tienen retroceso, tienen reversa. ¿Los aviones? ¿Los aviones? Sí. Pues bien, si un avión tiene reversa ahí en el aeropuerto, ¿será que Merche no puede reversar una decisión que tome y que después decida, no, esta no fue la mejor? Claro que puede reversar. Entonces me entregas ese temor que tenías al éxito, yo lo retiro. Y pruebas, si no era por ahí, reversas, si no era por ahí, reversas. Y a lo mejor das con suerte, das con una rebeca. Busca la rebeca. ¿Listo? Entonces me entrega ese temor, ¿lo retiro? Sí. Temor al éxito, vámonos. Aprovechemos también de una vez y tenemos el temor a Carrefour y retirémoslo. El terror, el temor a Jumbo también, retirémoslo. El temor... A ver, ¿qué otros almacenes hay? Easy. Fuera. Walmart, temor a Walmart, fuera. Temor a Macy's. Temor a Macy's, fuera. Temor a Sears, fuera. Temor al éxito, fuera. ¿Ya? Entonces ahora que me voy a colocar donde estaba ese temor. Concentración. Concentración. Decisión. Decisión. Preparación. Preparación. Hay mucha gente que me quiere ver. Eso. Entonces coloca todo ese montón de rebecas que hay ahí. Y ahora con esas rebecas de amor en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Te hubiera sentido mal con alguien o contigo. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué? Yo dejé morir una perrita. ¿Tú la dejaste morir? Sí. ¿Por qué lo hiciste? No le paré bolas a su dolor. O sea, yo la tuve, ella estuvo encima de mí siempre, pero ella era desgonzada, dormida, no se paraba, yo la cargaba. Pero la tuve muchas horas así y ya cuando la llevé ya estaba. Entonces no fue que la dejaste morir, sino que de momento... No le puse atención. No, no captaste lo que tenía, porque tú no tienes visión de rayos X, ni tienes capacidad mental de conograma. Me fui a acompañar a la veterinaria, ahí moribunda. Un domingo ya se iban los dueños de la casa de la veterinaria y yo no me quería ir. Y les pedí que si me dejaban quedar y me dijeron que sí, que tranquila. Y tembló la tierra. El último temblor duro que sentimos nosotros en Colombia fue... Duro, 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 duro. Tembló la tierra en esa casa yo metida sola, casi me muero el susto. Entre dos paredes, me acuerdo que me paré entre dos paredes y eso era se escumbía. Y luego fui donde mi perrita, después de que ya... Pasó el terremoto este miedoso. Eso no fue un terremoto. Eso fue un temblor muy miedoso. El último, hace 16 años, yo no sé cuánto. Y el otro día de lunes la dormimos. La picó una garrapata. ¿Ya descansó? Sí. Entonces la pregunta es, ¿me pongo triste por lo que no pudo ser o me pongo alegre por lo que ya fue? ¿Descansó? Sí. Entonces pongámonos alegres porque ya descansó. Y ahora con ese sentimiento en tu corazón, ve profunda otro momento que te haya afectado. Me acuerdo que llegué de Estados Unidos y estábamos en ventas. Yo tenía un segundo piso alquilado en Bogotá en una casita. Y mi mamá llegó por mí. Y me dijo, ¿se perdió Rita? Yo me acuerdo que yo me tiré en la manga y yo lloraba. Mi papá se había muerto hace un mes. Y yo lloraba, 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 lloraba sin consuelo. Tiraba en una manga como una loca. Y bueno, se perdió Rita. Quiero hablar un momento con tu mamá. Uno, dos, tres, cambia. Mercedes, ¿es cierto que Rita se perdió? No. Entonces, ¿por qué le hiciste mentira a la niña? Para poder salir de esa perra también, sí. ¿Y quién se la regaló a la niña? ¿De quién era esa perra? Era mía. ¿Era tuya? Yo pensé que era de la niña. No, era de la niña. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué la regalaste si era ajena? Porque yo controlo todo. Ah, ¿eres controladora? Todo. ¿Y tú quisieras que tu hija te perdone por eso? Por esa bobada. ¿Bobada? ¿Para ti? ¿Que no te gustan los perros? ¿Pero para la niña era como un hermano? Sí, que me perdone. Entonces, déjame un momento con la niña. Merceditas, ¿perdonamos a la mami por eso que hizo? ¿Por ser tan controladora? Sí. Perdonemos a esa controladora porque no sabe lo que controla. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, agradable, positivo. Ay, mi regalo de 15. Coloca tu regalo de 15. ¿Qué colocaste? Un perrito. ¿Un perrito? Ese fue mi regalo de 15 porque si no, no me iban a dejar tener perro nunca. Entonces pedí un perro. Ajá. Muy linda. ¿Estás feliz? Sí, linda. Entonces ahora con esa felicidad en tu alma, en tu corazón, le profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Llegar del colegio siempre y ver a mi mamá con cartera. ¿Y qué tiene que ver que llegue del colegio y tu mamá tenga cartera? Ella se va. ¿Y ella qué hace? Nada. ¿Dónde es la abuela? Ah, va a ir a visitar a la abuela. ¿Y tú también vas a ir? No, no me llevo. Quiero hablar con ella. Mercedes, ¿por qué no llevas a la niña? No, qué cansancio. Ah, es que la tenías que llevar cargada. No, no. Tiene colegio, tiene tareas. ¿Y no se supone que es tu tesorito y alegrarte cuando ella llega del colegio, recibirla, preguntarle qué tiene, qué tareas, ayudárselas a hacer? Venga, mi amor, yo la ayudo. No, para eso está Angélica. ¿Y quién es Angélica? La empleada. Ah, sí. Con razón hay una canción que dice, Angélica, ¿cuándo te nombro? Con razón. ¿Y quién le dijo a usted que la empleada es la mamá de la niña? Ya lo hace bien. ¿Lo hace bien? Sí. Tienes toda la razón. Lo hace mejor que la mamá. Por lo menos dijiste algo muy acertado, Mercedes. Angélica lo hace mejor que la mamá. ¿Ya? Ya, sobran las palabras. Déjame con la niña. Merchita, perdonamos a tu mamá porque no sabe ejercer su tarea. Sí. Y perdonémosla. Afortunadamente a lo largo de tu vida vas a tener varias Angélicas. Varias personas Angelicales. Allí tienes Angélica. Luego vas a tener a una Rebeca. Y así a lo largo de tu vida. Personas Angelicales. Entonces ahora con ese amor, que ya crece y crece en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Cuál es el primer aborto? ¿Cuál es el primer aborto? ¿Cómo te sientes? Pues es como si siempre siento que me estuvieran haciendo un aborto. Casi que una vez en el mes, hay varios días en que siento como si estuvieran haciéndome un aborto. El dolor está ahí. La sensación. Ajá. Me acuerdo que me preguntaban de uno a diez cuánto le duele. Y yo oía todo el aparato. Y un frío. Era una casa de abortos. Dedicada al solo para eso. Despierta. Y después de ahí, una sala de recuperación. Profunda. Y después de ahí, una sala de recuperación. Ahí como que se fue, se perdió el dolor. ¿Te arrepientes de algo? No, no me arrepiento. Pues, quizás de ese no me arrepiento. Aunque fue el más significativo. Entonces, vamos a otro momento que te haya afectado. Contaré una cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mi ex marido. Que me llevó a vivir a Girardot. En la casa que él quiso. Y que luego descubrí que la vecina era su moza. Y ver, uy, me hizo muchos desplantes. Me trató muy mal. Me hizo sentir muy mal. Ay, que no me expresó. No me quería ni poquito. La muerte de mi perro. Lupe. Yo quería irme ya. Yo ya no me he aguantado un día más. Y le dije que me iba. Y yo empaqué cosas. En el carro muchas cosas. Y Lupe. Y Lupe. Y Lupe. ¿Qué va a hacer con Lupe? Lupe, Lupe, Lupe. Yo no me puedo llevar a Lupe. Y este mal parido. ¿Va a dejar morir a Lupe? ¿Va a dejar morir a Lupe? En esas llegó él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y yo a Lupe le cogió un bus y se fue. Y le se le entró cargada. Y la tuvimos en el patio. Toda esa noche. Agonista, doctor. Nos fuimos a buscar un veterinario. Pero ya nos encontró un veterinario hasta el otro día. Y la durmieron. Eso fue muy loco. Ahora. Ve profunda. A otro momento. Algo que hoy Mercedes esté dispuesta a cambiar para el mejoramiento de su vida futura que hoy comienza. Contaré de unas cinco. Uno. Profunda. Dos. Más. Más profunda. Algo que Mercedes esté dispuesta hoy a retirar o cambiar para mejorar la vida futura que comenzó. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Autodisciplina. Necesito ser capaz de cumplir un cronograma, de cumplir tareas. Visualízalo en tu pantalla mental. Y ahora que lo tienes allí visualizando, proyecta cómo cumplir esa tarea. Qué debes hacer. Cómo lograr ese objetivo. Cuando yo quiero ir, por ejemplo, a una ciudad, yo decido si voy en tren, en autobús, caminando, decido qué ruta tomo para poder llegar allá. Necesito ser capaz de madrugar, de levantarme en cuanto abra los ojos. Entonces, madrugar, ¿y consideras que lo puedes hacer? Sí. Entonces, proyecta que estar madrugando, imagínalo. ¿Qué más debes hacer? Ejercicio. Más ejercicio. Entonces, imagina que madrugaste y estás haciendo más ejercicio. Leer. Entonces, imagina que después del ejercicio y descansar, estás leyendo. Resumir. Imagina que después de leer, ya estás en capacidad de resumir. Armar mapas mentales. Ahora aprovecha que está encendida tu pantalla mental y arma mapas mentales. Ensayar con el video. Ensayar con el video. Y ya sabes, si no es por ahí, retrocedes. Si no es por ahí, vuelves a retroceder. Si no es por ahí, vuelves a retroceder. Y montar videos. Con mis charlas. Pues imagina que estás montando los videos con tus charlas. Ya, yo con plasmar el día, con ser capaz de cumplir las tareas del día. Es como el fantasmita que me impide cosas que cuando yo estoy, cuando yo ya me voy a meter en el cuento, algo pasa. Algo me saca de ahí. Mi mamá. Mi mamá me saca. Es impresionante. Es como si a ella no le gustara verlo a uno concentrado. Ella no se da cuenta. Ella no se da cuenta. Pero ayer lo comprobé. A través de mi sobrino comprobé. Ella no puede hacer silencio. Ella interrumpe todo. O con un tema, o con una foto, o con una llamada, o con cualquier cosa. Cualquier cosa. Para interrumpir. Aprendido, pero le falta. Hacer cursos, a capacitarme, lo estoy haciendo. Pero necesito dar mi conferencia ya. ¿Consideras que lo puedes lograr? Sí. Pues coloca eso, ese mandato en tu mente. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo puedo lograr. Lo voy a hacer. Mi conferencia. ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar? Pues quiero reconocer el amor. No lo reconozco. No lo veo. No lo siento. El amor en otro, ¿no? El parejo. El amor en otro, como lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. y no quiero fumar marihuana me da rabia no tiene nada que estar haciendo en mi vida y cuando yo digo no más, no más y pasan muchos meses y de pronto hay un detonante cuando estaba vulnerable que estaba sintiendo que estaba con ganas de fumar marihuana pero sin ganas o sea enfrentándome a ese deseo pero no quiero y no lo voy a hacer voy caminando por la manga sacando a mi perra y ta me encuentro me encuentro uno ahí tirado en la manga y lo cojo y me lo fumo pasan como dos o tres días ¿ya había sido encendido antes? antes ¿ese que encontraste en la manga? sí ajeno lo tiraron como que lo apagaron y lo tiraron de algún balcón de alguna ventana y como dos días después voy y me encuentro otro y también lo cojo es súper loco eso y me frena todos los procesos y me quita energía me quita y me da rabia porque es como yo no soy una persona de excesos yo no soy de excesos y yo he sabido como poner límites a las cosas digamos que yo soy arriesgada y hago cosas que de pronto a nadie se le ocurre pero yo sé en qué momento ahí tengo una amiga que perdonar ¿sabes? la perdonamos aprovechando el Día Internacional del Perdón sí perdonémosla hoy es un día muy especial es el Día Internacional del Perdón sí perdonemos 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 porque siempre me busco pero con ese fin de que la compañera como el marihuana yo no era viciosa pero era el parche montarnos en el carro dar una vuelta y ya hasta que sentí y me di cuenta que me utilizaba que eso no era una amiga imagina que estás en mí en el mar allá en la orilla sintiendo el aire fresco la brisa viendo como las palmeras mecen sus penachos con el viento y te hago ahí una pregunta ¿respirarías el humo que está saliendo por la chimenea de una fábrica? no no, no hay riesgos tendrías que estar loca para eso pues bien resulta que han inventado unas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo igual que la chimenea grande de fábrica esta chimenea también bota humo por un extremo igual que la chimenea grande esta también necesita quemar una basura para producir el humo pues a qué me refiero estas chimeneas pequeñas portátiles las llaman de muy diversas maneras puchos de marihuana tabaco de marihuana y cuantos nombres le han puesto pero es lo mismo que la chimenea grande que chiquita sí que cabe en el bolsillo sí pero te voy a explicar que es la basura que quema ahí en el campo unos campesinos siembran las plantas de marihuana pero primero ellos necesitan abono para eso y campesinos de dónde van a sacar abono con qué dinero lo van a comprar resulta que la orina tiene urea y la urea es un abono es un nutriente pues ellos se orinan ahí en las plantas ¿quiénes más se orinan? los perros alzan la pata ahí en las plantas ¿quiénes más se orinan? pues otros animales ellos buscan quien tenga orina porque eso tiene urea y se lo echan a las plantas y las fumigan con eso una vez que ya las hojas tan grandes las cortan y van haciendo un ardone con ellas esperando que se sequen y que venga alguien en un camión a llevárselas para la picadora pero usted sabe que las cucarachas están en todas partes ¿dónde no hay cucarachas? pues se meten por entre las hojas del tabaco y allí el cucaracho embaraza la cucaracha a esta le sale un huevo largo cafecito por detrás y ella con un vómito pegajoso lo pega después debajo de las hojas de la marihuana porque ese vómito de la cucaracha es pegajoso y entonces pega el huevo las ratas donde no hay ratas igual se meten por debajo de las hojas del tabaco y de la marihuana y allí hacen la ratonera el ratón lógico hace sus relaciones sexuales con la rata la rata femenina tiene el periodo fuera de eso cuando se enferma o vomita también hace su popó y su pipí y a donde bota todo eso ahí entre las hojas de la marihuana a donde me va a botar a tirar pues bien en cierto momento el campesino para poder arrumar más hojas se para encima del arrume y brinca salta para aplastarlo compactarlo lógico eso estripa cucarachas y eso sale como crema y dientes y también como la rata había tenido sus ratoncitos también estripa alguno que otro ratoncito y todos esos sesos todas esas tripitas se desparraman por ahí contra las hojas de la marihuana en cierto momento llega alguien en el camión a llevar seso y lógico él tiene su necesidad es un ser humano pues se esconde detrás de la ruma las hojas de tabaco y esa plasta salió hasta con silbido toda afétida y con que se limpió ¿dónde va a sacar papel de tocador ahí? papel higiénico de ninguna parte buscó una hoja de marihuana que estuviera grandecita y que no estuviera muy arrugada porque él es muy sensible del culo y se limpió y la tiró a la rume luego cogió una pala y montó todo eso al camión y se lo llevó para la picadora donde hacen esos puchos de marihuana yo no tengo uno aquí porque no me lo permite pero si tengo algo que huele asqueroso que tiene relación con las hojas de tabaco imagina que es la marihuana y huele eso aspíralo siente esa porquería sin gas siente las cucarachas estripadas esa plasta del camionero esos orines no asqueroso más para dónde gas o sea dan ganas de vomitar afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente de no volver a consumir esa porquería hoy sí hoy has tomado la decisión de ser libre libre no más aprovechando ese día tan especial ¿de qué más te quieres liberar hoy? de la envidia de los que despierto de las malas mujeres usted puede cambiar lo suyo usted no puede cambiar lo de los demás entonces del miedo a salir de mi casa te retiremos el miedo a salir de tu casa miedo vámonos retiremos el miedo a salir de la casa vámonos miedo vámonos y ahora ¿qué me va a colocar en ese espacio que quedó libre? hay un curso un curso un curso de escritura y ahora con ese curso de amor en tu corazón busca profunda a ver si hay algo más que hoy quieras retirar el dolor los miomas para eso hay que encontrar la causa la fuente el origen voy a preguntarle a tu mente profunda a tu mente inconsciente que nos diga cuál es el origen ya conociéndolo es fácil sanar voy a contar desde uno hasta cinco uno tu mente inconsciente tu mente profunda nos lleva dos tres cuatro cinco veo una niña veo una niña rápido rápido se fue rápido ¿era una bebé? no una niña como de seis años corrido dándome la espalda ajá ¿era parecida a ti? sí de espaldas tenía mis crespitos ajá pregúntale que si ya fue tu bebé tú fuiste mi bebé se fue ¿la sientes enojada? no iba feliz ¿la sientes enojada? sí Ahora ve, profunda otro momento que tenga relación con ese dolor. Ahora ve, profunda otro momento. Ahora ve, profunda otro momento. No sé qué pasaba y luego vi como las células, como la carnosidad del cerebro, como haciendo así. Ajá. 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 De niña hubo un hombre que trató de acercarse a mí. Sí. Yo era muy niña. ¿Trató de acercarse a ti? En el diccionario español de la Real Academia de la Lengua, muy claro dice que tratar es lo mismo que no hacer. Yo traté de ir, no fui. Yo traté de tirarme a la piscina, no me tiré. Yo traté de subir la escala, no la subí. Yo traté de tomar leche, no la tomé. Sí, se acercó a mí. Ah, eso sí es distinto. ¿Se acercó? Sí, yo estaba niña, muy niña. Ajá. No creo siquiera que tú, no. Me estaban saliendo los senos. Y yo estaba dormida. Ajá. Estábamos en la finca de unos tíos. Ajá. Que íbamos mucho y él era un esposo de una amiga que iba mucho. Y él se me metió a mi cama, pero se sentó. Y yo me acuerdo que él me tocaba la cara y me tocó. Y yo estaba petrificada. Yo no hacía nada del susto. Y cuando de pronto yo era como... Entonces él se iba, muerto del susto, se iba. Y volvía. Y yo no me acuerdo bien. Yo no me acuerdo bien qué hizo él. Pero yo me acuerdo que él se me sentaba en el borde de la cama. Y algo hacía porque yo... Gemía. Hacía para que se fuera. Yo no gritaba. Pero yo me le hacía como la dormida. Entonces yo era como... Entonces como si... Cada vez como que subía más. Y él se iba. Ajá. 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 Eso lo hizo como tres veces. ¿Qué edad tenía la niña más o menos en ese momento? ¿Siete? Once. Ajá. Doce. Ajá. ¿Esa niña existe en la actualidad? Ajá. La pregunta parece fácil, pero es difícil. ¿Esa niña existe en la actualidad? Hagamos un análisis a ver si existe. ¿Este cabello que toco acá es el de la niña? Sí. Sí. ¿Sí? Qué raro. Una niña a la que no le crece el cabello ni se lo cortan nunca. Entonces debe estar larguísimo. Ya le llega por lo menos hasta los pies. Más de 35 años creciéndole el pelo. El cabello. ¿Sí será este el de la niña? Yo entiendo que el de la niña era más suave. Sí, era más delgado. Era más delgado. Ahí mismo se uno cuenta que este no es el de la niña. Era mucho más delgado. Y no era tan largo. Estas uñas rojas, gruesas, que estoy tocando son las de la niña. No. Qué raro. Bueno, este esqueleto talla 45 por lo menos es el de la niña. Sí. ¿Ah, sí? Este esqueleto talla 45 es el de la niña. Y usted me dice que era una niña con este esqueleto tan grande. No. Entonces era una niña súper fortalecida. No. No es. ¿Cómo va a ser? Si este es talla 45, el de la niña era talla 11. Sí. Con solo ver las medidas a uno cuenta que es otro esqueleto. Bueno, por lo menos este forro de piel que estoy tocando aquí es el de la niña. No. ¿Qué va a ser? Este es un forro talla 45, ya con sus años, con su experiencia. El de la niña era un forrito más terso, más juvenil, más pequeño. Tampoco es. Bueno, por lo menos los dientes que tienes en tu boca son los de la niña. No. A ver. Viéndolo bien, no hay nada de la niña. ¿Sabe qué fue lo único que encontré? Y eso después de mucho buscar una gotita pequeñísima de una reacción bioquímica enredada en tus redes neuronales. Es lo único que encontré de la niña. Y eso es lo que se llama un recuerdo. Es una gotita bioquímica en tus redes neuronales. ¿Qué ocurre si se presenta un derrame cerebral? Como su nombre claramente lo dice, todas esas gotitas se derraman. Y los recuerdos se pierden. Y hasta ahora no han inventado ningún cucharón para recoger derrames. ¿O usted lo conoce? No. Eso no existe. Entonces vamos a esperar a que se produzca un derrame para que se derrame lo único que queda de esa niña a la que cuando estaba entredormida le hacían así. Le hacían así. No, ya ha guardado eso más de 35 años. ¿Para qué ha servido? Para nada. Lo va a seguir guardando. No, eso es basura. Tiremos en la basura de una vez. Que eso corresponde a una niña que ya no existe. Me dice cuándo retiramos eso. Ya. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora que va a colocar en ese espacio que quedó libre. Tengo algo hermoso, espectacular. Lo más lindo que usted se puede imaginar. A las muchachas que le he mostrado eso, tuercen los ojos, dicen guau y pierden el conocimiento. Es una foto que me tomaron a mí en la playa de Coveña en pantaloneta. No creo. No, no creo. Mírela bien. A ver si dice guau y pierde el conocimiento. Y esa foto con animación digital que hoy se la ponen. Eso queda espectacular. Porque a uno por internet le mandan unos dibujitos, unos muñequitos que bailan como el hula hula. Entonces imagina esa foto mía con animación digital. Queda espectacular. Si quiere la regalo. ¿O quiere poner otra cosa ahí? Pongamos otra cosa. Ya vi que la foto no le gustó. Coloquemos otra cosa. ¿Qué va a poner? A ver yo así más bonito que lo que le ofrecí. Pongamos un muchacho joven, pero adecuado a mi edad. Ah, no, yo estoy joven. Yo soy el equivalente a cuatro jóvenes. ¿No le parece mejor cuatro jóvenes que uno solo? A la hora del tesis. Ah, donde no hay más. Qué disimulo, qué diplomacia para decirme feo. Y viejo. Me la pesqué en el aire. Es que no habiendo más. No, yo no dije eso. Y que a la hora del té. Y a la hora del té está bueno. Cuatro, cuatro en uno. ¿Y cuándo ha visto usted jóvenes tomando el té? Los que toman el té son los viejitos en Inglaterra. Bueno, coloque lo que usted quiera. Un joven bien bonito. Y ahí donde me veo yo también fui joven bonito. Entonces colóquelo. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. O algo que hoy quieras cambiar, retirar de tu vida. La mala memoria. ¿Para qué la necesita? Para poder estudiar. El organismo le va dando lo que usted necesita en su momento. Los orientales dicen, a medida que el alumno va necesitando el maestro, el maestro aparece. Sí, yo organizo eso. Eso se organiza. Pero me gustaría poder... Yo no me memorizo una canción, por ejemplo. ¿Y usted es cantante? ¿Para qué memorizar canciones? Hay que decir cantar. Ah, bueno. Entonces cante karaoke, que eso aparece el texto ahí en la pantalla. Y usted lo va siguiendo. Yo quiero un... Y eso que ya no... Un trabajo. Quiero un trabajo. Rico. Un trabajo rico. Ya, rapidito. Que me genere ingresos. No, no, facilísimo. Un trabajo para ricos. O sea, que le paguen muy bien. Sí, hay que hablar en los enviratos a la vez. A ver, que tienen por ahí disponible. Es que yo voy a hacer un programa de televisión. Ajá. Y es muy rico. Y es distinto. Entonces visualízalo, proyectalo. En tu pantalla mental. ¿Ya lo estás imaginando? Está imaginado. Entonces ahora necesito... Ahora, busca ver qué más quieres cambiar hoy o retirar para esa vida que hoy estás recomenzando los últimos años de tu vida. Tus últimos cuarenta y cinco. Podemos retirar la soltería. Está en la mitad de su vida. Y qué casualidad. Cuarenta y cinco. Y yo me pongo a ver un partido de fútbol y tiene dos tiempos de cuarenta y cinco. Y un momento de descanso. Y casualmente en este momento estamos en el descanso del primer tiempo. Si consideras que en el primer tiempo el juego no fue como tú querías, no dio los resultados esperados, puedes cambiar de actitud en el segundo tiempo. Si en el primer tiempo estuviste a la defensiva, a la espera de que llegara a ti el contrincante con el balón, ahora en el segundo tiempo puedes cambiar, ir a la ofensiva, buscar el balón, hacerla jugar y tratar de meter el gol. Te faltan cuarenta y cinco minutos de juego, te faltan todas cuarenta y cinco años y ya tienes la experiencia que te dieron los primeros cuarenta y cinco. Entonces imagínate todas las ventajas que tienes. Sí. Entonces estás lista, preparada para salir a la cancha, ahora sí a triunfar, a ganar. Sí. Entonces campeona. Campeona. También ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y prepárate que vamos a regresar para que te prepares para el segundo tiempo de tu vida que dentro de pocos minutos va a comenzar. Tus últimos cuarenta y cinco minutos de juego. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día normal a la hora de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contenta, súper alegre. Ahora voy a contar de uno a cinco y abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco. Uno. Te sientes ligera, liviana, flotando como si fueras una pluma. Dos. Sigue regresando, te sientes llena de amor, llena de par, de felicidad. Tres. Retira cualquier dolor o cansancio que hay en tu cuerpo, no lo necesitas fuera. Cuatro. Preparada, acaba de despertar la mujer más feliz del universo. Cinco. Despierta. A ver, campeona, ¿cómo la siente? Rico. Rico en español es aquel que se considera que tiene mucho dinero. Ay, sí. Rico. Es rico. Rico. Bien. Sentí mucho movimiento neuronal. Bueno, la pregunta que hacemos siempre a todas las que sienten el movimiento neuronal, si te cubrimos digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo? Si te cubrimos digitalmente, o sea, te borramos con cuadritos en el video, ¿permites compartir la experiencia? Pero no entiendo lo de los cuadritos. Pero no entiendo lo de los cuadritos. ¿A usted no ha visto unas cortinas que ponen en video? Usted me dijo que usted hacía televisión, y en televisión cuando van a mostrar, por ejemplo, un menor de edad, le cubren que no se ve el rostro. Ah, sí, ok. Ah, vale. Entonces, si la cubrimos digitalmente, ¿permite compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces ahora sí, voy a dar mi... No, entonces ahora sí, voy a dar mi...